¡Suscríbete al canal! ...en el lugar conocido como Cuatro Cabinos, que comunican municipios como Apatzinga, Navitalia, La Huacana y Tundisquetío. Fuentes del gobierno de Michoacán, que tienen el anonimato, revelaron que los manifestantes estaban en contra de las guardias comunitarias que operan en los municipios de Buenavista, Tomatlán, Gualcomán, Tepalcatepec y Aguililla. Sin embargo, la manifestación, al parecer, fue auspiciada por el cártel de los caballeros templarios. Anoche, cerca de las 22 horas, más de 200 policías federales, agentes estatales y soldados lograron retirar el bloqueo, tras amagar con detener a los participantes. Sin embargo, te comento que el cártel de los caballeros templarios, de acuerdo a las primeras investigaciones de la Policía Federal, continuamente obliga a comerciantes, transportistas y habitantes de la región de Tierra Caliente y Costa de Michoacán para manifestarse en contra de los grupos de autodefensa, los cuales nacieron en febrero pasado en ambas regiones, anunciando una lucha contra el narcotráfico. Finalmente, te comento que los locos provocaron, además, que cientos de michoacanos, transportistas, comerciantes y turistas que tenían como destino la costa del Pacífico, quedaban varados por más de 24 horas. Esto, luego de que la terminada de autobuses de Morelia, decidió cancelar todas las corridas de estos destinos para evitar que resultaran afectados ante posibles enfrentamientos con la fuerza pública. Carmen, este es mi reporte desde Michoacán. Ernestina Álvarez, te escuchamos con tu información. Adelante. Buenos días, Carmen, un saludo para el auditorio. Se nos cortó la comunicación. Se nos cortó la comunicación. Ernestina Álvarez, bueno, entramos contigo, perdón, nos den un momento más, para que nos cuentes con detalle lo que nos estabas reportando hace un momento. Pero bueno, me quedo ahí dándole vueltas a lo que Marco Antonio Duarte nos acaba de informar sobre Michoacán. Estamos viendo cómo, bueno, pues se han cancelado corridas de autobuses desde anoche a la región de la Tierra Caliente, donde este grupo de personas se manifiestan en la autopista siglo XXI, en este lugar conocido como Cuatro Caminos. Y bueno, pues esto que dice Marco Antonio en Michoacán sobre que se presume que puede ser gente afina, los caballeros templarios y en contra de las llamadas guardias o policías comunitarias. Todo un asunto en Michoacán, desde luego, este que seguimos muy de cerca a través de Marco Antonio en estas situaciones difíciles que este Estado de la República vive, desde luego. Y de regreso con Ernestina Álvarez, te escuchamos ahora sí desde el principio. Si te parece bien, Ernestina, adelante. Buenos días, también un saludo para ti, ya la auditoría. Pues como te comentaba la presidenta de Ciudadanos, por una causa en común, Marielena Morera, demandó a las autoridades federales y locales compromisos de largo plazo y dejar de ser el país de la simulación en el tema de seguridad y justicia, por lo que solicitó el presidente Enrique Peña Nieto que el compromiso político sea mucho mayor, con una estrategia coherente, integral y trascendente, con la confianza de claras instituciones de seguridad que el país merece y necesita. Al inaugurar el foro, sumemos causas por la seguridad, ciudadanos más policías. Marielena Morera advirtió que un gobierno al que no le importan sus policías, tampoco le importan sus ciudadanos. Y es que dijo la evaluación de control de confianza, presente importantes rezagos del total del personal de seguridad y justicia, pues solo el 57.6% ha sido aprobado. Escuchen. Llevamos 30 años que las autoridades nos prometen estrategias de seguridad y justicia, instituciones profesionales y confiables. Sin embargo, pese a los esfuerzos mayores y menores que se han hecho, pese a los avances en algunos estados y en algunas áreas del gobierno federal, lo único que es evidente es que la violencia y el delito ha ido más rápido que las capacidades institucionales. Mientras que Alejandro Hoppe, el Instituto Mexicano de Competitividad, advirtió que si bien la cifra de homicidios dolosos en 2013 bajará, de continuar con la tendencia, serían 24.000, que implica el total de los que se cometen en los países integrantes de la OCDE, además de que señaló que el secuestro es alarmante y la extorsión ya tiene una escala epidémica. También te comento que aquí el Comisionado Nacional contra la Delincuencia, Manuel Mondragón y Calc, consideró que se va a hacer una limpia al interior de la Policía Federal con una rotación de todos los elementos, incluyendo los altos mandos. Esto dijo para sacar a los manos, además de que realizarán el examen a 170 personas de alto rango, además de los de control de confianza. Y es que Mondragón y Calc indicó que van a ir en esta limpia hasta donde toque el cuchillo. Aquellos en donde hay cochinada, nosotros vamos a limpiarlo y no voy a parar. De tal manera que esto es para dar confianza, no para dar desconfianza a la Policía Federal que tiene A, B o C. No, para dar confianza de que en el caso de la Policía Federal estamos haciendo la limpia completa en aquellos lugares en donde hay suciedad, en donde las cosas no se manejan bien, en donde se han trastocado los principios de honestidad, de honradez, de transparencia. Y voy a ir con todo hasta donde tope. Carmen, ahorita directamente comento que el Comisionado Nacional contra la Delincuencia consideró que es importante que se alargara el tope del 21 de octubre para la certificación de los policías, porque en algunos estados no se ha resuelto este tema. Él se pronunció a favor de modificar la forma en cómo se está realizando la evaluación de los elementos de seguridad. Allí coincidió con este tema el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubio, quien también se pronunció a favor de que se cambien las evaluaciones a los policías, de acuerdo al rango y al servicio que prestan, para que esté focalizado. Incluso dijo que pues esta evaluación tuvo que haber sido como más amplia y sea sobre todo en este tema focalizado. Escuchen. Junto con este plazo, que haya un nuevo esquema de evaluación policial que sea focalizado y que nos permita atender la realidad de lo que se vive en cada una de las corporaciones de seguridad. ¿Qué quiero destacar en este tema? Yo les puedo decir que hay entidades que han hecho exámenes de control de confianza del 147% del total de su plantilla. ¿Qué significa que hoy andan por rangos del 70 y tantos por ciento de evaluadores? ¿Qué quiere decir? Que prácticamente el nivel de movilidad dentro de las corporaciones los lleva a esta situación. Y es que el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indicó que son cinco pruebas las que tienen que hacer los elementos policíacos para este control de confianza, pero pues la ley no especifica si se tienen que hacer todas o solamente una y en el tema de focalizar dijo que no es lo mismo evaluar a un policial de secuestro que hacerlo con uno de tránsito. Carmen, hasta aquí la información. Pues hasta aquí la información de Ernestina Álvarez. Gracias por el reporte y el tema esta mañana. Gracias y buenos días. Buenos días. Vámonos. Hasta Coahuila esta mañana también con Camelia Muñoz que nos tiene información esta mañana. Camelia, buen día. Te saludo. Gracias, Carmen. Muy buenos días para ti y para los radioescuchas. Te doy a conocer que el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, aseguró que el empresario Raúl González Perdiño no recibió sueldo mientras funcionó como representante del Estado en Texas durante la administración actual y anterior cuando gobernaba su hermano Humberto Moreira. Pero aún así se levantó una circunstanciada de los hechos que se investigan a su familia en los Estados Unidos. Y es que Carmen, el hijo del empresario del mismo nombre, se encuentra detenido en el Estado de Texas, ha acusado de llevar consigo 5 kilos de droga entre marihuana y cocaína. Pero además de este delito, las autoridades de Estados Unidos lo ligan también con las investigaciones que se llevan a cabo contra varias personas que realizaron inversiones en dicho Estado y las cuales se presumen son resultado de lavado de dinero o actos de corrupción con políticos mexicanos. Por lo cual, bueno, en Estados Unidos se buscan asegurar tres viviendas valuadas en más de dos millones de dólares. También, bueno, estas investigaciones han dado lugar por movimientos de tipo mobiliario que se han dado entre el padre y el tío del detenido con el exsecretario particular de Humberto Moreira, Vicente Chávez, quien también se desempeñó como director administrativo cuando el exgobernador Covidencio fue líder del PRI. Vamos a escuchar lo que dijo López Moreira sobre el caso. Lo que yo tengo lo he visto por la prensa. Y creo que en todo caso, pues habría que hacer una reflexión. De todo esto se han abierto, como se hace lo que dijo el procurador, se han dado vista a las autoridades correspondientes. Yo creo que eso es lo que corresponde, más de que lo que yo crea, es lo que corresponde legalmente. Y bueno, el mandatario Coahuilense sostuvo que el empresario realizó una función voluntaria y por lo cual no cobró un sueldo en la anterior administración, mientras que cuando él asumió la gobernatura, González Previño ya no siguió como representante de Coahuilense. Detacó que el procurador Homero Ramos Gloria determinó que de toda la información que se ha generado en los Estados Unidos y que involucra a Coahuilense, se ha levantado las actas de hechos para que se determinen las acciones legales que procedan. Escuchemos nuevamente. Ese empresario no ha recibido sueldo en el gobierno, no ha recibido sueldo en esta administración, no es funcionario de esta administración y pues la conocimiento que yo tengo es por la prensa. Lo que correspondió fue levantar una acta de hechos, eso es lo que se ha hecho en la Procuraduría. Y bueno, Carmen, entre los coahuilenses que se encuentran bajo investigación similar allá en los Estados Unidos, figuran el exgobernador interino Jorge Torres López y el exsecretario de Financias y Exitulante de Sate, como es conocido Javier Villarreal Hernández, quien se mantiene prófugo de la justicia mexicana, al ser el principal responsable del endeudamiento ilegal del Estado de Coahuila. Carmen, es el reporte. Gracias por tu información, Camelia, y buenos días. Muy buenos días. Gracias por tu información, Camelia. Desde Coahuila, Omar Aguilar, esta mañana con más información. Omar, te escuchamos. Buen día. ¿Qué tal, Carmen? Gracias. Buen día a ti y a todo el auditorio. Así es el presidente Enrique Peña Nieto, indicó que hay cifras alentadoras en materia de seguridad, como la disminución sensible de homicidios tolosos, que coinciden, dijo, todas las fuentes que han consultado por parte del gobierno federal. Al inaugurar el foro, sumemos causas por la seguridad, ciudadanos más policías, realizado en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. El mandatario mexicano afirmó que estamos convencidos de que sí es posible el México en paz que nos hemos propuesto alcanzar. Sin embargo, comentó que conseguir la paz llevará tiempo y la suma de esfuerzos de varias administraciones. Vamos a escucharlo. Todas las tarjetas de cuentas coinciden en algo. Ha habido en los últimos meses una disminución sensible, especialmente en la comisión de homicidios dolosos. Sean vinculados al crimen organizado o no lo sean, pero ha habido una disminución sensible, lo cual viene a alentarnos en lo que venimos haciendo, porque sin duda da cuenta de que está habiendo primeros resultados. Carmen, luego de afirmar que para su gobierno el tema de la seguridad pública es y seguirá siendo una de sus más altas prioridades, Peña Nieto resaltó la convicción que dijo tiene su gobierno de la República de que sí habrá un México en paz que se han propuesto alcanzar. Señaló que el tema de seguridad pública ha sido en los últimos años el más sensible, el más notorio, el de mayor preocupación de la sociedad mexicana, y dijo eso ha llevado a una definición clara del gobierno de la República a hacer de este tema uno de sus mayores prioridades. Carmen, auditorio, el reporte. Gracias, Omar, por tu información esta mañana y buenos días. Buenos días. Buenos días. Son las seis de la mañana con cincuenta y siete minutos. Revisando el Meteorológico Nacional en el reporte más reciente que están publicando, bueno, pues se habla de la onda tropical número 20, que originará lluvia muy fuerte en el sureste de México y el frente frío número 6, en combinación con la humedad proveniente del Pacífico, producirá lluvias moderadas a fuertes en el norte y noreste del territorio. Para hoy, la baja presión permanente de Octavio en disipación sobre el norte de Durango favorecerá nubosidad con precipitaciones moderadas en el norte de Sinaloa y sur de Sonora. El frente frío número 6 se extenderá sobre la frontera de Chihuahua y Coahuila en interacción con la entrada de humedad del Pacífico, lo que ocasionará lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en los estados del norte y noreste de México. La onda tropical número 20 se ubicará en Centroamérica y el sur de Yucatán, lo que favorecerá fuerte entrada de humedad hacia la península de Yucatán y Chiapas, en donde se esperan lluvias moderadas a muy fuertes. Entrada de aire marítimo tropical producirá nublados con lluvia moderada a fuerte en el occidente, centro, oriente y sur del territorio nacional. Parte de lo que da a conocer el pronóstico meteorológico en esta emisión de las 6 de la mañana.